¡Un saludo para los pregoneros! 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 será ignorar toda época es en el fondo época de transición puente entre lo que tiene que acabarse y aquello que tiene y aquello que están haciendo para que termine de surgir lo nuevo debe terminar o morir lo viejo, igual que el ave fénix y los periodistas verdaderos surgiremos de las cenizas para volver a surcar los cielos más temprano que tarde nuestro partido volverá a ser el gran partido de México, atentamente la corriente crítica por la reconstrucción del PRI están totalmente devastados desesperados, se sienten traicionados y sobre todo con un presidente que los ha llevado simplemente como ellos dicen al basurero de la historia pues nosotros lo celebramos es más que siga el señor Alejandro Cárdenas y que termine su periodo como presidente del PRI lo está haciendo excelente lo está haciendo excelente sin necesidad de que Morena meta las manos el señor los está destrozando por dentro así tal cual y cuál es lo que está pasando en una página de Carolina Villano su página web oficial habían también subido esta carta abierta contra Lito Moreira y contra ella misma se divide el PRI en Hidalgo ante la derrota inminente tras casi 100 años en el gobierno otro bastión priista está unos días de caer así las cosas señores en contraparte panistas también miren de base en Aguascalientes críticos de la alianza con el PRI llaman a no votar por el PAN ante los escándalos de corrupción del señor Alejandro Moreno Cárdenas y Tere Jiménez se le desmorona el bastión a los panistas ahí ahí en Aguascalientes efectivamente de igual forma y aquí se los presentamos fíjense ustedes nada más las cosas para esta coalición simplemente se desmoronan no tienen pies ni cabeza aunque salgan a estar gritando y diciendo que va muy bien fíjense ustedes carta abierta a los panistas de Aguascalientes el panismo en nuestro estado es estandarte de progreso y congruencia dos adjetivos que nos ha representado desde la fundación del partido con orgullo hemos llevado los ideales de libertad crecimiento y trabajo ideales que nos representan como panistas y han hecho de Aguascalientes un bastión fuerte no obstante hoy el PAN en Aguascalientes vive en una incrucijada que significa un peligro para que para todo lo que hemos construido no somos pocos los panistas que nos sentimos profundamente ofendidos por la alianza que han sido los principales enemigos de lo que representamos el PRI los escándalos de lavado de dinero que hoy rodean al dirigente del PRI Alejandro Moreno es el último y más peligroso síntoma de la degradación que vivimos no podemos tolerar que la figura de la candidata Ceres Jiménez se le relacione con Alejandro Moreno no podemos permitir que el verdadero panismo ese que llevó a Aguascalientes a ser un referente de crecimiento progreso y defensa de los valores se hunda por una candidata que recibe la protección de un líder PRI que además resultará el PRI más infame de los últimos años que no es decir poco por ello invitamos al panismo de Aguascalientes al verdadero panismo a reflexionar su voto la fortaleza de nuestro partido descansa en nosotros y rumbo al 2024 debemos trabajar para limpiar de manera e integrar las siglas del PAN no más alianzas con el PRI no más voto de confianza Alejandro Moreno no más candidatos y candidatas que no representen lo que es el PAN hacemos un llamado directo y claro a no votar este 5 de junio estas próximas elecciones son nuestra oportunidad de limpiar nuestro partido son nuestra oportunidad para regresar el PAN a sus bases que una candidata abrazada por Alejandro Moreno llegue a la gubernatura sería la última estocada a nuestro partido amigo panista este 5 de junio quédate en casa este 5 de junio empieza la reconstrucción del PAN este 5 de junio no permitiremos que Alejandro Moreno sobreviva a expensas de aguas calientes la grave y magnífica responsabilidad de decidir sobre la suerte de la nación recae sobre todos los miembros y es deber primario de cada uno de ellos intervenir en la vida pública haciendo valer sinceramente sus convicciones Manuel Gómez Morín las cosas simplemente en estos dos partidos no pintan nada bien y en diferentes estados les digo que esto no es broma a nada a nada contando sus últimos días ese quien se dijo que iba a reencarnar al PRI y lo iba a llevar a lo más alto pues yo creo que lo ha hecho excelente pero no a lo más alto a lo más bajo que puede estar un partido político y qué bueno y qué bueno porque eso es lo que nosotros esperábamos que sucediera y está sucediendo y cómo no citar a nuestro presidente de la república con esto que siempre ha dicho estamos viviendo tiempos muy interesantes cosas que si siguieran estos partidos en el poder jamás iban a suceder tiempos de reflexión tiempos de reconsiderar realmente el rumbo que tenía México y obviamente con este gran cambio que se está viviendo a nivel nacional es evidente que los ataques son el pan de cada día de esta oposición el de meritar los trabajos que se está haciendo desde el gobierno federal todo le busca un no todo le busca la vuelta pero ya lo vemos todo es por esta situación los mismos militantes tanto del PRI como del PAN simplemente se sienten traicionados en sus estatutos en sus bases en sus principios pudiéramos decir que simplemente perdieron sus principios perdieron sus ideales esa coalición simplemente los llevó a su perdición hay no más señores hay no más y aunque esté mintiendo con las encuestas así es como anda Hidalgo dice adiós al PRI y Julio Menchaca anda porque hay que decir las cosas como son miren casi en votaciones de 2 a 1 el doble de Carolina Villán y les digo no hay manera de que eso se revierta a menos que hagan una cochinada pero en Hidalgo se pierde otro bastión PRI y ojo en Aguascalientes que como ustedes ven prácticamente estamos ya a jueves jueves viernes sábado a 4 días pudiéramos decirlo así que también se caiga otro bastión panista ojo ojo señores nos vemos en una siguiente emisión puede dejar sus comentarios al respecto saben que este canal es para debatir retroalimentar y sobre todo ustedes que piensan que siga verdad que sigan ambos presidentes lo están haciendo espectacularmente mostrando realmente como es esta oposición nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un agradable día servidor y amigo Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos hasta la próxima